Después de esa canción, el compañero de mis amores Quiero dirigir unas palabras para todos ustedes Un gusto verte Vamos a la mañana A la familia bajando Y a la gente está en España Y a los besos me construyé Las caricias de mi mujer Apenas conocí el amor No me quieras tener un gusto Y a los besos me construyé Y los momentos que me salvaré Con los sedientos de pasión Inmaculado es nuestro amor Porque llegas a esta buena vida Porque eres una mujer, tu vida Parece que hay una historia, tu vida Sabiendo que te sientes que lo sabes Con tus manos escondidas No importa si se desee, se vuelve bien Y a ver, tenemos a ver ¿Y qué importa que la gente hable? 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 ¡Chiquita! ¡Chiquita! En los momentos que me salgan, los dos heridos se pasó, inmaculado es nuestro amor. ¿Por qué llegaste tarde a mi vida? Oye, eres una mujer, ¿por qué? Parece que no es tu herida, mi amito que es tu herida, ¿sabes? No puedes parar, si eres tú, no importa si eres un proverente, viremos a regresar. Y el vino bien fuerte. ¡Ciesto! ¡Ciesto!